El cine ha hecho suspirar a millones a través de sus memorables escenas de pasión y romance donde una seductora mirada o un ardiente beso son detonantes para el éxito o fracaso de una película. Las más sublimes escenas quedaron atrapadas en la memoria fílmica para ser recreadas una y otra vez en historias de amor, pasión o frenesí. Historias que nos han sido contadas por los más grandiosos cineastas. Muchos de nosotros hemos quedado cautivados bajo el encantador embrujo de sus protagonistas. Acompáñenme a recordarlos. La historia de los besos en el cine comenzó hace más de 100 años a través del cortometraje llamado El Beso, producido por Tomás Alva Edison en 1896 y dirigido por William Hayes. Se trata de la escena final en la obra musical La Viuda Jones, recreada por John Rice y Mike Irwin. Desde entonces, los besos fílmicos han atrapado la mirada e imaginación de millones de personas en todo el mundo. El cine los hizo memorables. Hollywood se convirtió en una fábrica de sueños con sus románticas escenas que parecían reales. El espectador podía percibir que había un verdadero amor entre los protagonistas y radiaban pasión. Como olvidar la romántica escena de Clary Cable y Vivian Leigh en el clásico film Lo que el viento se llevó. O el beso más famoso, anhelado e imitado de la historia del cine entre Deborah Kerr y Paul Lancaster a la orilla del mar, en la película De aquí a la eternidad. También el cine mexicano desde su época de oro ha brindado momentos inolvidables a través de películas que convirtieron a las estrellas de la pantalla en íconos de la seducción, la galantería y el romanticismo. Era un cine en blanco y negro que enamoró a muchos con sus escenas vibrantes y encantadoras. El cine de los años treinta inmortalizó a Lupita Tobar o a los también inolvidables Tito Guizar y Esther Fernández. Sólo una mirada bastaba para percibir el amor en esta escena de la película Allá en el Rancho Grande. El romance siempre ha encontrado un lugar apacible en el cine. Los rostros y figuras de las más hermosas mujeres han embelezado al público. Estremecedoras escenas han tocado las fibras más sensibles de quienes se enamoraron con bellísimas películas. Muchas de ellas parecían no tener edad ni época. ¿Quién no ha suspirado por un amor al verse reflejado en alguna nostálgica escena? Sólo basta con apreciar esas imágenes para revivir momentos que llenan de anhelo los corazones esperanzados, olvidados, enterrados. Los besos de película tienen mucho que contar. Los hemos percibido con muchos rostros. Pueden ser románticos, tímidos, apasionados. También pedidos y robados. El cine mexicano escribió grandes historias de amor, donde Pedro Infante enamoró a muchas mujeres. Fue querido y admirado. Las escenas con bellas actrices lo mostraban como un galán apasionado, decidido. Encantadoras actrices sucumbieron envueltas en el frenesí de pasiones arrebatadas. Pedro Armendariz parecía dominarlas con su gallardía. Y Jorge Negrete vivía amores que sentía en carne propia, tan complicados como sus mujeres en la escena y en la vida real. Muchas damas suspiraron al contemplar escenas de amor, protagonizadas por Arturo de Córdoba. Su porte otoñal las seducía, su voz las embelezaba. Nos dejó momentos llenos de romanticismo. Solo bastaba una mirada, un abrazo, para cautivar a la mujer amada. Era una época en que los besos en el cine eran más castos y breves, hasta que apareció uno que hizo temblar a los más puritanos. Fue el beso más largo en la historia fílmica, y surgió en La diosa arrodillada. Película polémica y censurada por la Liga de la Decencia. Sin embargo, el éxito en pantalla batió todos los récords. Arturo de Córdoba y María Félix crearon una de las escenas más amorosas gracias a la fotografía de Alex Phillips y la dirección de Roberto Gabaldón. El cine desbordó pasiones a través de los encuentros furtivos, fugaces, cuando los besos son inesperados, o tal vez demasiado esperados. Son dulces a la luz del día, o escondidos en la oscuridad de la noche. Llegan y se van, sin avisar. Son besos sin amor, lascivos. Fernando Soler logró escenas tan realistas que hicieron llorar a muchos. Fue lo mismo el esposo regañado por Sara García, que el hombre que sucumbía ante los encantos de la mujer joven que lo arrebataría del hogar, tal como sucedió en la película Susana. Otras imágenes hablan por sí solas de la pasión desbordada en escenas donde bellas mujeres cayeron en brazos de David Silva, sin importar que fuera un hombre de sociedad o un personaje del arrabal. Pareciera que la mujer que pretendía tuviera sus horas contadas para caer presa de su seductora galantería. El cine también nos ha mostrado la figura del amor juguetón, pícaro, inocente. Son memorables las escenas estelarizadas por Chachita y Freddy Fernández el Pichi, así como el genial actor cómico Germán Valdés Tintán, simpático y querendón. El amor se vistió también con la galantería y picardía que Mauricio Garcés imprimió en divertidas comedias que hicieron época. Bellas mujeres como Tere Velázquez y Elsa Aguirre eran el sueño de muchos en un cine que se negaba a renunciar al romanticismo, tal como sucedió en su época de oro. Miles de espectadores siguen disfrutando las historias de drama, acción y aventuras, donde siempre, o casi siempre, hay una escena de romance y pasión. Y aunque fuera simple ficción, no podría concebirse nuestro cine sin esas escenas donde el amor marcó toda una época. Mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor forma de hacerlo en este canal que mostrándoles la siguiente galería de románticas escenas inmortalizadas por grandes figuras del cine. Espero la disfruten. Y hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.